Una historia te quiero contar de un joven que amaba a Dios que se pasaba todo el día orando y ayunando a Dios amaba con su corazón, día y noche adoraba a Dios aunque la gente se pasaba señalando y criticando pero a Dalí no le importaba lo que le decía él continuó alabando a Dios y dedicando su vida pero el rey se molestó y en un pozo lo encerró pero Dios nunca lo abandonó ni tampoco lo dejó y así como piso con Daniel, así hará contigo aunque anujan los leones, sigue caminando aunque anujan los leones, sigue batallando aunque anujan los leones, sigue predicando porque Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado aunque anujan los leones, sigue alabando aunque anujan los leones, tú sigues orando aunque anujan los leones, sigue adorando porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos cuando a Daniel lo encerrado, él comenzó a clamar y el ángel de Jehová descendió porque no me escuchó yo también le digo a Dios, cuando lloro lo hago para ti y aunque me siento aquí encerrado, de este pozo yo voy a salir y a lo mejor te encuentras tú en el pozo de los leones muchos te critican, pero contigo está el león de leones aunque anujan los leones, sigue caminando aunque anujan los leones, sigue batallando aunque anujan los leones, sigue predicando porque Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado aunque anujan los leones, sigue alabando aunque anujan los leones, tú sigue cantando aunque anujan los leones, sigue adorando porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos Gloria, gloria, gloria a Dios Bendito el nombre de Jesús Reyes, gloria, gloria a Dios porque de tu lado anda el Señor de señores el ángel descendió a pelear tu batalla y esos leones hoy se callarán hoy se callarán gloria, gloria, gloria a Dios aunque anujan los leones, sigue alabando gloria, gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía Dios bendiga a cada país que están siempre en sintonía Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica Dios bendiga a todos los hermanos gloria a nuestro Padre Celestial por su apoyo a este ministerio Dios te bendiga, Dios te guarde esta es la programación si oyeres hoy su voz Hebreo 3 7 ese fue el nombre que el Señor hizo gloria a nuestro Dios que yo le pusiera a esta programación hermanos le damos gloria a nuestro Padre Celestial siendo fiel siempre a nuestro llamado amén ayudar a aquellos que están necesitados hermanos y siempre predicando la palabra del Señor tal y como está escrita Dios bendiga una vez más a todos los hermanos que están en sintonía aquellos gloria a Dios que se acaban de conectar Dios te bendiga Dios te guarde dale share a nuestra página estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de 7 páginas le damos gloria a Dios hermanos no es fácil pero como tenemos a Cristo de nuestro lado todo es posible amén y todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendito el nombre del Señor no podemos hacer esto hermanos con nuestra propia fuerza es Dios el que está siempre obrando bendito en nuestra vida bendito el nombre poderoso de Jesucristo queremos saludar a todos los hermanos amigos que siempre están gloria a Dios apoyando este ministerio sea con tu ofrenda bendito el nombre de Jesús escuchando postreros tiempos bendito el nombre del Señor cada día son más hermanos que siguen conectados y escuchando gloria a Dios nos damos cuenta hermanos a través de de las estadísticas que siempre nos llegan a través de correo electrónico esto es semanal le damos gracias al Señor y aquellos también que siguen suscribiéndose a nuestra página de Facebook a la página de Twitter también aquellos que nos agregan como amigos Dios te bendiga aquellos que le dan like a nuestra página cibernética Dios te bendiga Dios te guarde de verdad que estamos bien agradecidos primeramente con Dios y con cada uno de ustedes Dios bendiga también a Mercedes Ruiz una fiel oyente gloria a Dios de este ministerio que siempre que nosotros subimos unas fotos o algo ella siempre le está dando share y apoyándonos de esa manera yo quiero que el pueblo el pueblo que nos está escuchando en esta hora sea a través del 1630 sea a través de la internet sea a través de las radios de la internet que oren por nuestra hermana en Cristo Mercedes Ruiz esta sierva del Señor hermano que siempre también está ahí pendiente orando Dios la tiene hermano en las manos yo sé hermana Mercedes que Dios te tiene a ti en la palma de las manos de él bendito el nombre del Señor y estamos en las manos del Señor estamos seguros si estamos en las manos del Señor estamos seguros hermano amén Dios es bueno y para siempre su misericordia bendito el nombre del Señor también queremos saludar a Mario Chun que también nos escucha a través de la internet y celulares Dios te bendiga Mario Chun la semana que viene él estará con nosotros invitado aquí especial le damos gloria a nuestro Padre Celestial es de la ciudad de Lynn Massachusetts donde también se está regando la voz gloria a Dios que este ministerio hermano sigue escalando perdaño gloria a Dios sin hacerle daño a las almas sin hacerle daño a nadie sin estar robándole las ovejas al vecino al pastor a las otras iglesias hermano sin estar hablando en las espaldas de nadie hacemos la voluntad de Dios y seguimos predicando la palabra del Señor tal y como está escrita así que Dios bendiga a todos estos siervos del Señor y también el hermano Santos Jack por allá en New Bedford Dios te bendiga hermano Santos Jack ya estará saliendo para allá el paquetito bendito en nombre de Jesucristo gloria a Dios con la promesa bendito en nombre de Jesús que le hicimos al Señor primero a Dios siempre verdad y también a nuestro radio escucha bendito en nombre de Jesucristo gloria a nuestro Dios todopoderoso vamos a tener que mandar a buscar también más tazas bendito en nombre de Jesucristo de las que tienen el logo del ministerio amigo que me estás escuchando hermano en Cristo que me estás escuchando apoya este ministerio bendito en nombre del Señor que nosotros también vamos a estar orando por ti vamos a estar también agradeciendo esa aportación bendito en nombre de Jesucristo no me comprometo con nada en esta hora pero siempre nosotros vamos a enviarle una sorpresa allá a casita gloria a nuestro Padre Celestial para que nos envíe la ofrenda puede enviarla al 270 Broadway Avenue Riviere Massachusetts esa es la ofrenda que sigue nosotros aquí en este ministerio hermano todo lo que llega es para pagar los biles todo lo que llega es para comprar aquí papeles para el ministerio hermano y también ayudar a aquellas almas que están allá afuera bendito en nombre del Señor la manera que Dios ha puesto hacer esto en mi corazón es mira invitando a una persona a comernos algo rápido por ahí y hacer una amistad hermano se hace una amistad primero entabla una amistad te presenta Dios te bendiga le deja saber que tú eres un hijo de Dios bendito en nombre del Señor y hay veces hermano a mí me ha pasado lo digo porque la gente se abre gloria a nuestro Padre Celestial ellos expresan el dolor ellos a veces expresan por una situación que están pasando bendito en nombre poderoso de Jesucristo no va mucho hermano me encontré con una persona que estaba enferma esta persona estaba ya diagnosticada está los doctores pues la dieron ya de que no pueden hacer más por ella bendito en nombre del Señor y este servidor le dijo mira Dios te bendiga me presenté y la invité a comer y nos fuimos ese muchacho y este servidor y hermano establamos una una conversación hermano y es bien bonito hermano cuando uno conoce las personas allá afuera cuando uno se se socializa bendito en nombre del Señor con esas personas y le deja saber quién tú eres que estás ahí para apoyarlo que estás ahí para orar por ellos bendito en nombre de Jesucristo es lo que uno pueda si lo puede ayudar verdad con alguna ofrenda o hermano tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios todo poderoso y aquí es que nos llevó el Espíritu Santo en el día de hoy bendito en nombre de Jesús hermano tenemos que orar en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que orar gloria a Dios hay alborotos en diferentes lugares en Puerto Rico en República Dominicana en diferentes partes del mundo hay alborotos lo que pasa es que nosotros a través de los medios no nos damos cuenta pero si hermano hay alborotos en diferentes partes del mundo hay terremotos en diferentes partes del mundo y yo te quiero decir que estamos hermano viviendo lo que dijeron los profetas lo que dijo Jesucristo también que iban a suceder en estos últimos tiempos viviendo nosotros tú y yo en los principios de dolores bendito el nombre de Jesús y seguirán aumentándose estos dolores hermano es como la mujer de parto dice la Biblia bendito el nombre del Señor se van a seguir aumentando y la gente no se quiere o sea ellos como que especulan algo como que saben algo pero no quieren darse cuenta no quieren venir a los pies del Señor no quieren dejar el ron no quieren dejar la cerveza no quieren dejar los vicios de este mundo que se los va a llevar si no se arrepienten directamente al infierno y yo creo que hay gente que está allá afuera que sabe de lo que yo estoy hablando estamos viviendo en unos tiempos hermano que ahora para diciembre se apartan hasta los evangélicos bendito el nombre del Señor hasta los mismos cristianos se apartan y se van al mundo tenga Dios misericordia bendito el nombre poderoso de Jesucristo de cada una de esas almas bendito el nombre del Señor que prefieren las cosas del mundo que miran atrás a Egipto que se van otra vez hermano y hay santo de Israel vamos a orar por esas almas vamos a orar por esos hermanos bendito el nombre de Jesucristo que ellos necesitan la oración ellos pues nunca se convirtieron ellos recibieron a Cristo amén los recibieron se gozaron pero que pasa vino el enemigo hermano como dice la palabra esa esa semilla no cayó en tierra fértil bendito el nombre de Jesucristo y muchos de ellos danzan muchos de ellos predican muchos de ellos hermanos tú lo ves ellos hablan de lengua bendito el nombre de Jesucristo pero no es la lengua no es lo que danza en el espíritu bendito el nombre del Señor no es la prédica llena de fuego que supuestamente usted tiene sino que esto es de obediencia de obedecer de pasar el día tras día tras día obedeciendo la palabra de Dios no es danzando ni hablan del lengua bendito el nombre de Jesús obedeciendo la palabra del Señor gloria a nuestro Padre Celestial hay que permanecer hermano estamos en unos tiempos que dice la palabra del Señor que si Dios no acortara los tiempos los días las horas los meses bendito el nombre de Jesucristo aún los escogidos hermanos se pierden tenga Dios misericordia vamos a orar vamos a hacer el bien bendito el nombre de Jesucristo vamos a tratar de alcanzar las almas bendito el nombre de Jesús para que nosotros hermanos veamos la gloria del Señor hay poder en Jesucristo amén sigue invita a un amigo invita a un hermano a la iglesia gloria a nuestro Padre Celestial estoy hablando hermano de tu familia algún primo bendito el nombre de Jesucristo hay gente hermano que llevan bastante tiempo y nunca han llevado ni siquiera a un familiar de visita a una congregación y eso llora delante de la presencia de Dios hermano querer salvarse uno por no dar por gracia en otras palabras lo que por gracia tú has recibido tenga Dios misericordia Dios bendiga a los pastores en esta hora Dios bendiga a los evangelistas del Señor bendito el nombre de Jesús vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios hermano no queremos volver atrás absolutamente a nada a mí el mundo nada bueno me dio amén a mí como el mundo no me dio nada bueno yo no tengo que ir a buscar nada otra vez en el mundo bendito el nombre del Señor arriesgando muchas vidas su perdición bendito el nombre del Señor estamos en esta hora para predicar gloria a nuestro Padre Celestial la palabra del Señor bajo el tema lo voy a apuntar porque gloria a nuestro Padre Amado para así recordárselos cada y recordármelo también este servidor gloria a Dios bajo el tema ovejas o cabritos ay 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 yo creo que dos o tres van a apagar la internet yo creo que dos o tres se van a ir del canal bendito el nombre de Jesús yo creo que dos o tres bendito el nombre de Jesucristo van a irse para otra estación hay poder en Jesucristo pero como aquí predicamos la sana doctrina aquí te predicamos la palabra del Señor tal y como está escrita bendito el nombre de Jesús queremos que usted se salve no venemos a pasarle la manita a nadie no venemos a pasarle la toalla de playa a nadie si porque hay gente que tienen en el altar debajo así en una gavetita por ahí una toalla de playa pasándole el pañito a muchos cabritos bendito el nombre de Jesucristo hay poder en el Señor o te está estable y obedece la palabra del Señor o mira a ver qué vas a hacer porque dice la Biblia que vendrán ángeles a apartar los buenos de los malos y hay gente dentro de la iglesia que son malos bendito el nombre del Señor que se pasan dividiendo las obras y estoy hablando de pastores estoy hablando de evangelistas estoy hablando de cristianos bendito el nombre del Señor que ninguno de ellos son creyentes porque si fueran creyentes estuvieran creyendo en lo que dice la palabra del Señor que tenemos que buscar las almas traerla hablarle de la palabra sembrar esta semilla hermano gloria a nuestro Padre Celestial no podemos estar dividiendo las obras hay poder en Jesucristo aquí este ministerio le decimos a los pastores aquí los hermanos que vienen vienen con su consentimiento los hermanos que vengan a predicar aquí tienen que venir con el permiso del pastor bendito el nombre del Señor no queremos cabro ni cabrita bendito el nombre de Jesucristo aquí viene a predicar la palabra del Señor con el permiso de tu pastor no haga como hay pastores por ahí que se llevan a las ovejas de otro redil a darle capellanía sin consentimiento de los pastores y esto vamos a repetirlo en todos los programas que hay un pastor en la ciudad de Lin que está dando capellanía sin consentimiento de los pastores a las ovejas o sea se va por las calles hermano no importa que se le tumban los chavos y por ahí siguen y después te da la placa ahora eso es algo hermano estos son gente que están haciendo las cosas desordenadamente bendito el nombre del Señor y estamos aquí para sacar a la luz esta gente bendito el nombre de Jesús amén déjale saber a tu pastor usted tiene que estar en un orden bendito el nombre del Señor porque mi Dios es un Dios ordenado y yo espero que el Dios de usted también bendito el nombre del Señor y yo espero que usted también sea un ordenado amén vamos a la palabra del Señor en esta hora Dios te bendiga Dios te guarde gloria a nuestro Padre Celestial y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo bendito el nombre de Jesucristo gloria a Dios vamos a poner una alabanza seguidita Mateo búscame Mateo capítulo 31 amén capítulo perdón capítulo 25 verso 31 Mateo 25 verso 31 vamos con esta alabanza y regresamos seguidita no hay otro nombre dado a los hombres en cual yo pueda confiar no hay otro nombre dado a los hombres en cual yo pueda confiar no hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar no hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar por eso yo te adoro por eso yo me postro por eso yo te canto por eso yo te exalto por eso yo te adoro por eso yo me postro por eso yo te canto por eso yo te exalto No hay otro nombre dado a los hombres En cual yo pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres En cual yo pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres En cual yo pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres En cual yo pueda confiar Por eso yo te adoro, por eso yo me cuento, por eso yo me salvo, por eso yo te adoro, por eso yo te busco, por eso yo te canto, por eso yo me salvo Mi razón de adoración, eres tú, eres tú, mi amado Salvador No hay otro nombre dado a los hombres en cual yo pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar No hay otro nombre, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro No hay otro nombre, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro Y yo te adoro Y yo te adoro, por eso yo te adoro No hay otro nombre yo te adoro Gloria, gloria a Dios, right on time, a tiempo llegué, bendito el nombre del Señor, bueno, como yo ando con el Dios que es el dueño, ¿verdad?, del tiempo, Él es el Todopoderoso, y siempre llega a tiempo, ¿verdad?, y como andamos con Jesús, gloria a Dios, siempre estamos, hermano, no sé si a usted le ha pasado que cuando se dirige a una cita, cuando se dirige a algún sitio, gloria a Dios, hermano, Dios mueve montaña, Dios mueve los carros, Dios mueve el weather, Dios mueve todo, hermano, para que usted llegue a tiempo. Amén, y eso pasa cuando nosotros andamos, gloria a Dios, cuando nosotros andamos en obediencia en el Señor. Amén, porque si hermano, a veces, ¿verdad?, el enemigo pone tropiezos y pone tantas cosas, y es probando gloria a nuestro Padre Celestial, poniendo siempre tropiezos en el camino, probándonos a ver si nosotros nos salimos del camino de la obediencia que le debemos siempre servir a nuestro Señor. Dios bendiga también a la hermana Ruth Rodríguez, allá en Florida, Dios te bendiga, sierva, Dios bendiga a toda tu familia, Dios bendiga a tu sobrino, tus nietos, toda la familia, a tus hijos, gloria a tu esposo también, Dios bendiga a toda la familia, los bienes, bendito en nombre de Jesucristo, que Dios los guarde grandemente, bendito en nombre del Señor. Amén, y tú, a tu hermana Adai, hermana Adai Rodríguez, también Dios la bendiga por allá en Springfield, Massachusetts, se encuentra ella, hermana Ruth Rodríguez y Adai Rodríguez. Gloria a nuestro Padre Celestial, también queremos enviarle saludos y quiero que oren, que oren hermano por la familia Hernández, allá en Newport Ridge, allá en Florida, bendito en nombre del Señor, que ellos, este, mi prima, lamentablemente, pues, su hija falleció de un ataque al corazón, este, una niña que desde pequeña, ella tuvo problemas con su corazón y Dios, pues, nos la prestó por bastante tiempo. Estamos aquí, hermano, un poquito, ¿verdad?, este, dolido, pero que a la misma vez, hermano, pues, sabemos que Dios hace, ¿verdad?, como, la bendición viene de parte de Él, los hijos, y nosotros todos somos prestados en este mundo. Bendito en nombre del Señor, hay unos que parten a temprana edad, otros niños, otros, este, más, ¿verdad?, más adultos. Gloria a Dios, pero nosotros siempre, hermano, por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque no sabemos el día ni la hora que viene el Señor o que nosotros vamos a donde Él. Tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios en estos tiempos, hermano, tan difíciles, que vemos por la televisión cuánta gente muere o matan o decapitan o asesinan. Esto, hermano, el enemigo, como dice la Biblia, anda suelto por ahí. El enemigo anda suelto. Bendito en nombre del Señor, anda como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién matar, hacer pedazos. Bendito en nombre del Señor. Y muchos cristianos están cayendo en las garras de ese enemigo, pero con que él no puede es con la iglesia. Amén. Usted no se deje. Iglesia que me escucha. Bendito en nombre de Jesucristo. Siga batallando esta guerra espiritual. Bendito en nombre de Jesús. No importa quién se levante. Si se levanta, quien se levante, usted siga creyéndole a Dios. Bendito en nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Tema. Ovejas o cabritos. Bendito en nombre del Señor. ¿Quiénes están haciendo la voluntad de Dios en estos tiempos? Las ovejas. ¿Quiénes no están haciendo la voluntad de Dios? Los cabritos. Gente que se pasa criticando. Gente que se... Vamos, vamos para la... Vamos a buscar la palabra del Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Estamos, queremos comenzar. El tiempo es oro, hermano. Bendito en nombre del Señor. Y como decía mi maestro de matemáticas, el tiempo es oro y el que lo pierde es un bobo. Hay gente, hermano, que están de brazos cruzados. Dios tenga misericordia de ellos. Que no quieren hacer absolutamente nada para la viña del Señor. No quieren hacer nada para la iglesia, para la obra. Hermano, ¿y qué es lo que está pasando en estos tiempos? Que la gente prefiere tener un control remoto en las manos. Esos son los cabritos. Los que no quieren llegar a la iglesia. Esos son los cabritos. Bendito en nombre del Señor. Los que son de Dios tienen deseo. Tienen anhelo de estar en la iglesia. De estar obedeciendo la palabra. De estar buscando de las cosas del Espíritu. Bendito en nombre poderoso del Señor. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31. Vamos a darle lectura bastante a la palabra. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros y apartarán los unos de los otros. Escucha bien. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escucha bien. Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y no, y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú te glorifique de manera especial en esta hora. Ayúdanos, Señor, a seguir llevando tu palabra, Jehová, a través, Padre Celestial, de todos los medios habidos y por haber. Que sabemos, Padre Celestial, que hay alguien escuchando, Señor, tu palabra, que hay alguien escuchando. Hay tierra fértil allá afuera, Padre amado. Y por eso, Señor, usamos todos los medios posibles para llevar tu palabra a todas las naciones. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Satura los micrófonos. Satura las bocinas donde nos están escuchando. Las casas. Donde quiera que haya un alma, Padre, en esta hora conectado. Bendícelos. Llénalos de tu unción, de tu poder, Jehová, en esta hora. Sánalos que están enfermos. Libértalos que están cautivos, Jehová. En el nombre de tu Hijo, Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Rey. Mi alma te alaba y tiene sed de ti, Señor. En esta hora, amigos y hermanos que me escuchan, y en estos tiempos que estamos viviendo, es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario obedecer lo que dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero tenemos, hermanos, que estar bien, bien atentos a lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Porque pronto, 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 viene Jesucristo. Yo te voy a hablar un poquito de arrebatamiento. Viene Jesucristo. Pronto sonará la trompeta de Dios. Bendito el nombre del Señor. Apartar a los buenos de los malos. Apartar de los justos y de los que son injustos. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que el juicio comienza por los que están en la casa. ¿Dónde, Paul? En la iglesia, en la congregación. Los que saben ya buscar de Dios. Por eso comienza, hermanos. Por mí, por ti, por todos aquellos que están viviendo el Evangelio hoy día. El juicio comienza, hermanos. Seremos primero, bendito el nombre del Señor, a ser llamados. Hay poder en Jesucristo. Porque nosotros sabemos, hay de aquel que esté pecando sabiendo que es pecado. Bendito el nombre del Señor. Y está fornicando. Y así tú ves evangelista. Y así tú ves cristiano. Y no necesita fornicar acostándose unos con otros, tocándose, hermanos, literalmente, físicamente, hermanos. Sino que con tus ojos, a través de Facebook, a través de Twitter, hay mucha fornicación. Bendito el nombre del Señor. Hermano, vemos tantos cabritos en Facebook. Bendito el nombre del Señor. Y en Twitter, en todos estos medios que el diablo se está usando, hermano. Hay una tecnología diabólica que miles de cristianos, que no son creyentes, están cayendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas es a veces? Cabritas, que, hermano, que tú las ves de aquí para allá y de allá para acá, evangelistas, casándose años tras años tras años con diferentes mujeres. Son cabritos. Bendito el nombre del Señor. No son estables. Bendito el nombre de Jesucristo. Y esta palabra viene fuerte, pero a mí que me dé el jalón de oreja, el Espíritu Santo en esta hora. Y lo que diga el Espíritu, eso yo voy a hablar. Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, tenemos que ser valientes en estos tiempos. Llamarle la atención a todos estos cabritos para que, ¿tú sabes qué? Se arrepientan y vengan al Evangelio nuevamente, que se conviertan de una vez por todas. Muchos de ellos predicaban. Y ahora no están predicando. Ahora con esta tecnología ellos están buscando novias. Ellos están en el swing del día. Bendito el nombre de Jesús. No quieren venir a los pies del Señor. No quieren arrepentirse, tener un encuentro verdadero con Jesús de Nazaret y obedecer la palabra de Dios. Aquellos que tenían un ministerio, hoy lo que tienen es un misterio. Bendito el nombre de Jesucristo. Y no buscan hacer el bien. No quieren predicar. Volvieron a Egipto. Ajo, la cebolla, bendito el nombre del Señor. Eso le llamó mala atención. Eso le llama más la atención. Lo que el mundo le está ofreciendo a toda esta juventud. A esta gente también, adultos, bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Tú puedes creer que también hay pastores que son cabritos. Que aunque estuvieron una obra por 20 años, hoy están recasados y hoy están haciendo de las de ellos también y están en el mundo que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a orar por los que estuvieron con nosotros, los que estaban con nosotros, hermanos. Y mucha de esta gente ya están de, aunque nosotros oremos, aunque nosotros nos humillemos delante de Dios por ellos. Bendito el nombre del Señor. Si están destinados a perdición, se pierden porque está escrito. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero hay unos, hay unos que están desde la fundación del mundo ya estamos predestinados para salvación. Bendito el nombre de Jesús. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el primer verso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Nosotros tenemos, amigos, que me escucha, hermanos, millones y millones de ángeles a nuestra disposición. Amén. Por eso le pedimos a Jesucristo. Jesucristo les ruega el Padre y él es el que da la orden. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y Dios envía ángeles a nuestra ayuda. Bendito el nombre de Jesucristo. Nosotros los cristianos, los pentecostales, no hablamos mucho de los ángeles, pero ¿sabes qué? Ellos están ahí. Ellos están ahí y no los vemos, pero están en el diario vivir ayudando a la humanidad completa. Bendito el nombre del Señor. A los niños también inocentes que tú los ves, hermanos, que a veces cruzan la calle y cruzaron, pero tres o cuatro segundos después pasa un carro a 60 millas por hora y mira que ese niño acabó de cruzar ahora mismo por ahí. ¿Sabes qué? Dios, como les dije ahorita, es el dueño del tiempo. Todo está pasando, mira, está una hoja. Cuando cae, algo tan insignificante para el hombre, ¿eh? Pero Dios, el tiempo exacto de que esa hoja se despiende, se desprende del árbol y va cayendo, ya Dios tiene el tiempo exacto que esa hoja va a tocar el suelo también. Y si el viento se la lleva, pues entonces hay más tiempo todavía. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero Él es el dueño, hermano, de todo. Gloria a nuestro Dios. Todo está, bendito el nombre del Señor, a disposición de nosotros si vivimos en obediencia. Gloria a nuestro Padre Celestial. Dice aquí la palabra del Señor. Estamos leyendo Mateo capítulo 25 verso 31. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces se sentará en su trono en su trono de gloria. Escucha esto. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, hermano. Todas rodillas se van a doblar delante de la presencia de Dios. Y eso está a punto de pasar. Ahora mismo este mundo está tan alborotado en diferentes partes del mundo. La gente, hermano, no quiere obedecerle. La gente está buscando las leyes. Las leyes hoy tampoco funcionan. Mira como este joven allá lo mataron. Este otro acá en Nueva York también lo mataron. La gente está por ahí alborotada buscando justicia. ¿Por qué? La justicia del hombre no es justicia. Bendito el nombre del Señor. La paz del hombre tampoco es paz. Bendito el nombre del Señor. La justicia, la que Dios da, está escrita en su palabra. La paz que Dios da también está escrita en su palabra. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios si tú quieres venir, ver paz en tu vida. Amén. Si tú quieres ver paz en tu vida, tienes que hacer la voluntad de Dios. Hay poder en Jesucristo. Estamos predicando bajo el tema oveja o cabrito. ¿Qué tú eres? Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar estables. Vamos a dejar la brincaera de estar aquí allá en diferentes lugares sin consentimiento de los pastores. Bendito el nombre del Señor. O de buscar la congregación perfecta, la silla más cómoda. Bendito el nombre del Señor. Amén. Si en tu casa misma, en tu casa mismo, ahí está Dios. Humíllate delante de Dios. Pide a Dios dirección. ¿Dónde voy? Padre celestial, no tienes una congregación, ora, pide a Dios, pero no esté brincando de iglesia en iglesia, porque eso, mira, hermano, se ve mal delante de la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay poder en el Señor. Gloria a nuestro Dios. Seguimos leyendo. Dice aquí, la palabra del Señor y serán reunidas todas, reunidas delante de él todas las naciones, todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha. A la derecha. A la derecha también estaba aquel ladrón en la cruz. A la diestra del Padre está Jesús. bendito el nombre del Señor allá arriba sentado. Ya el trabajo, la labor él la cumplió. Todo fue hecho allí en la cruz del Calvario, hermano. Hoy día nosotros, si nos insultan o algo, pues rapidito se quiere uno defender. Pero eso no es así, siervo. A Jesucristo lo insultaron, a Jesucristo le dieron una cachetada, bendito el nombre del Señor, le dieron latigazo, bendito el nombre de Jesús, por todo lo que pasó, insultos, le dijeron demonios, le dijeron cuantas cosas. Y entonces un cristiano hoy en una iglesia le dice, no, que ese es tan demoniado, que siempre es tan demoniado, mira hermano, y de momento se paran y se van. Aguántate, no sea cabrito, aguántate ahí, aguántate. Reprende al diablo en el nombre de Jesucristo o cualquier insulto que le traigan a la gente se levanta o el pastor está predicando muy fuerte, se levantan y se van para otra congregación donde tienen comezón de oír y allá llegan y se pierden porque el pastor donde están también es ciego. Bendito el nombre de Jesucristo. Y si un guía guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Bendito el nombre del Señor. No podemos estar brincando de congregación en congregación, tenemos que estar estables. Bendito el nombre del Señor. Dios mismo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y será siendo el mismo hermano. Y estas palabras no van a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Las promesas que están ya ahí plasmadas en la palabra del Señor es para ti y para mí. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros. Escucha, el reino preparado ya para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo antes de que fuera el mar la tierra las aves creado Adán y Eva mira preparado para vosotros desde antes de la fundación el que el reino el reino de Dios bendito el nombre del Señor el verso 35 porque tuve hambre y me diste de comer hermano por eso cuando nosotros estamos estuve yo platicando hablándole a ustedes en la calle y vemos una persona no es que te estoy diciendo que invite a todo el mundo a comer y te quedes sin dinero ¿verdad? para tus cosas personales y para la familia pero si el Espíritu Santo aquellos que están por el discernimiento del Espíritu de Dios bendito el nombre de Jesucristo tienes discernimiento de Dios el Espíritu te dice invita a ese siervo a comerse algo invítalo a comer vamos por una pizza vamos por cualquier algo hermano que usted vaya y sienta de parte de Dios si es de parte de Dios hermano eso va a suceder tan bonito y Dios te va a dar palabras para que usted le siembre a esta persona bendito el nombre de Jesucristo y esa persona va a tener un testimonio de usted bonito terrible y también Dios en el cielo está viendo porque lo que tú estás haciendo con él no lo estás haciendo con él lo estás haciendo con Jesucristo bendito el nombre del Señor pero cuantas veces a veces nosotros pasa un año y de verdad que nos invitamos la palabra nos dice que es mejor invitar a alguien que tú no conoces perdón o que tú no lo veas así y verdad que porque si es una persona un familiar o un amigo tuyo que tú conoces tú lo invitas a comer pero sabes que después te invita a comer a ti y te devuelve ahí ya tiene tu paga te devuelve lo que tú hiciste por él pero cuando tú haces esto amigo hermano que me escucha con un desconocido con una persona bendito el nombre del Señor que usted no conoce Dios te va a recompensar hermano yo te puedo decir esto porque yo lo he vivido yo te estoy hablando las cosas que yo he vivido mis experiencias bendito el nombre del Señor ahí en YouTube hay un video que yo me encontré hermano una persona pidiendo limosna en la calle bendito el nombre de Jesucristo y este muchacho se me acerca a mí y yo le dije no no te voy a dar pero vente conmigo vámonos a comer porque no le yo se lo pude haber dado dos tres cuatro cinco pesos amén cinco dólares pero sabes que sentí de parte de Dios llevármelo a comer y compartir con él experiencias testimonios estoy hablándote de una persona que está apartada del Señor no sé si el día de hoy hace tiempo mira no lo he vuelto a ver bendito el nombre de Jesús no lo he vuelto a ver no sabemos hermano pero esta persona era un apartado me contó él un apartado que está sufriendo y me empezó a hablar de él del testimonio y yo le dije tú me dejas grabarte tú me dejas grabar el testimonio con una camarita Kodak que tenemos a prueba de agua y todo y de lluvia y de truenos y gelámpagos y grabamos ese video está en YouTube postreros tiempo youtube.com slash postreros tiempo y él me contó que tuvo una visión que Dios se lo llevó al cielo y que se aguantó la cabeza porque creía que el techo le iba a esbaratar el cerebro o se iba a hacer pedazo con el techo creo que esto sucedió en Puerto Rico y Dios le mostró a él el reino Dios le mostró la patria celestial bendito el nombre del Señor y él se quería quedar allí cuenta él él se quería quedar allí pero Dios le dijo que no era su tiempo todavía él tenía que regresar y entonces los ángeles vinieron lo agarraron así y lo bajaron otra vez al cuarto donde él estaba durmiendo bendito el nombre del Señor ese testimonio lo tenemos grabado yo le pedí el permiso por eso yo hermano le recomiendo a los que están allá afuera a los que graban también en las iglesias que tengan mucho cuidado este servidor ha tenido mucha experiencia bendito el nombre de Jesucristo que tú no puedes grabar a todo el mundo y hay veces hermano que están grabando la gente cuando están poseídas y los graban y hermano y a veces que bueno tienen que tener mucho cuidado con esas almas bendito el nombre de Jesús que después ellos no se vean en la internet y tengan una recaída o algo así hermano porque hay gente hermano que esto es un show para ellos y esto no es un show hermano esto hermano que me escucha esto es una es algo algo con mucho cuidado estas almas hay que cuidarla hay que orar por ellos bendito el nombre de Jesucristo amén para que ellos sigan caminando en el evangelio bendito el nombre del señor hay poder en Jesucristo empezamos la programación un poquito tarde pues vamos a darle unos minutos más estamos predicando bajo el tema ovejas o cabritos amén si usted oveja usted obedece la palabra del señor y usted ayuda a los que están allá afuera en necesidad amén los unos los otros nos velamos nos exhortamos bendito el nombre del señor si hay un usted ve un hermano que está convirtiéndose en cabrito que se quiere ir de la iglesia que comienza a hablar del pastor que comienza a hablar de los hermanos usted le llama la atención bendito el nombre del señor póngalo en su sitio al momento no espere al otro día ni te ponga a divulgar nada repréndalo al momento bendito el nombre del señor dice la palabra del señor el verso 36 estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí de eso yo te puedo hablar porque yo estuve enfermo estuve en un hospital psiquiátrico estuve en la cárcel y allí en los tres sitios fueron unos amigos que tenía y también algunos hermanos en cristo pero aquellos hermanos que no visitan los enfermos aquellos hermanos que no visitan las cárceles bendito el nombre del señor aquellos hermanos que no quieren no tienen deseo de trabajar de ayudar a la humanidad pero quieren salvarse quieren escapar de la ira que viene sobre el mundo entero quieren ellos quieren escapar solos no dan por gracia ni nada 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 absolutamente nada esto es algo para ellos nada más la salvación es mía solamente y así escuché yo una señora que decía que cuando ella se convirtió en el evangelio ella se sentía tan gozosa ay soy salva soy salva y que gloria a Dios y bien lindo y tú me entiendes viviendo ella el primer amor y gloria a Dios y gloria a Dios y se dio cuenta de algo que tenía que dar por gracia lo que por gracia ella había vivido y yo vi el testimonio bendito el nombre del señor donde esta señora decía yo me sentía tan selfish este como le digo en español que era yo solamente yo 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 bendito el nombre de Jesucristo el yo yo ese y hermano y la gente que está allá afuera por eso sentimos de parte de Dios hermano transmitir a través de estos medios de la internet de la radio de la televisión para que llegue a la comodidad de miles de hogares hermano porque hay gente retenida ahí hay gente que algo le hicieron en alguna iglesia y están retenidos en sus casas bendito el nombre del señor no sé si fue el pastor o fue el diácono o el evangelista o la hermana o el hermano no sé pero sabe que usted no debe de mirar a nadie solamente a Jesucristo porque él es el que la va a salvar ok no es fulano ni fulana es Jesús de Nazaret el que cuando suene la trompeta ese es el que te va a levantar usted tiene que permanecer siendo una oveja bendito el nombre del señor y no un cabrito hay poder en Jesucristo entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento dice aquí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber o sea lo que es comida es este la palabra del señor mira este es el pan nuestro de cada día hay poder en Jesucristo este es el agua gloria a Dios que no nos da sed jamás bendito el nombre del señor hay poder en el señor dice y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vi y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti se preguntan verdad respondiendo el rey les dirá escucha te está hablando de un futuro les dirá de cierto os digo que cuando de cierto os digo amén que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño a mí lo hiciste entonces dirán también a los de la izquierda aquí están los cabritos bendito el nombre del señor esto es lo que le va a decir a los cabritos apartados de mí malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos les responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna por eso hermanos tenemos que seguir haciendo justicia buscando el reino de Dios y su justicia bendito el nombre del señor ayudando a aquellos que están allá afuera buscando hermanos una palabra de Dios buscando una palabra de fe de esperanza bendito el nombre del señor que tú le digas Dios te bendiga te invito a la iglesia Dios te bendiga voy a orar por ti como tú te llamas bendito el nombre de Jesucristo eso es lo que el señor puso en mi corazón ahora con una libreta por las calles hermanos nosotros nos tienen ahí de loco en las calles hermanos los evangélicos olvídate no la gente quieren buscar una religión que vaya al estilo de vida del año que están viviendo bendito el nombre del señor porque no todos están viviendo el mismo año que tú y yo hay gente que están viviendo los 70 y los 80 todavía y se visten así también bendito el nombre del señor se visten como hippies se visten de la manera que se visten pero cuando tienen a Jesucristo dejan las cosas del mundo cuando reciben a Jesucristo no se visten como antes se vestían no se peinan como antes se peinaban bendito el nombre del señor no se pintan el pelo como antes se lo pintaban hay poder en Jesucristo hermano yo a mí me están saliendo por aquí unas canitas yo estoy mira dándole la gloria a Dios sabes que eso es honra eso es honra amén y esas damas que se dejan así las canitas y tú me entiendes los hijos pues la aprecian y hay otras que no porque se ven viejas y ellos quieren seguir con la moda y con los deseos de los ojos bendito el nombre del señor estuve escuchando un predicador en este día hermano nosotros los de sana doctrina recibimos recibimos a las que se pintan el pelo recibimos también a las que se pintan los labios de rojo y los ojos así bien como provocativos verdad para seducir a la carne bendito el nombre del señor y los recibimos en nuestra iglesia estás bienvenido amén pero al frente a predicar la palabra del señor o a cantar un corito así hasta que Dios y el espíritu santo no de testimonio de estas personas bendito el nombre del señor y sean convertidas hermano porque varias veces varias veces eso se ve eso se está viendo hermano y están contaminando la casa del señor bendito el nombre de jesucristo siervo que me escucha pastor que me escucha si recibe bendito el nombre del señor recibe a esos hombres que se ponen los skinny jeans también amén bendito el nombre del señor hermano nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque como hay hombres con los ojos sueltos y a veces se le van los ojitos cuando no tienen que irse pastora que me escucha hermana que me escucha las falditas también todo esto hermano es de cabritos dentro de la iglesia haciendo lo que le da la gana gente que no están viviendo bien delante de dios usted como dice el evangelista mírate el espejo mírate entonces si tú te ves verdad es que se están vistiendo provocativos en las iglesias y tú lo ves a través de los medios sociales también se tiran una foto y empiezan a enseñar la figura eso no es de dios eso es de cabros y cabritas bendito el nombre del señor que tienen que buscar la presencia de dios que tienen que cuidarse tienen que cuidar su testimonio hay poder en jesucristo hay un evangelista que recibió su novia y esto y de momento hermano esto da vergüenza esto da vergüenza como ellos hermano pero que que evangelio es el que están viviendo hoy día que evangelio es el que se está viviendo hoy día bendito el nombre del señor y como están de altares en altares en altares hermano pero es que no son no son ovejas son cabritos no son gente que están haciendo la justicia de dios son unos injustos bendito el nombre del señor hay poder en jesucristo vamos a dejarlo hasta aquí gloria a nuestro padre celestial hay poder en el señor déjanos tenemos un chat pendiente yo no estoy pendiente del chat en momentos de mis programaciones en vivo gloria a dios pero ahí estamos hermano déjanos tu petición ahí vamos a estar orando por ti fuera del aire gloria a dios esas peticiones yo las tengo aquí hermano yo me humillo delante de la presencia de dios y de esto yo lo hago oculto gloria a dios yo busco al señor y cuando yo me voy a un rinconcito como dice la palabra que tu busques al señor allá en tu rinconcito en tu aposento busca busca a dios bendito en nombre del señor humillate delante de la presencia de dios y dios te va a bendecir en público él te va a bendecir en público y hermano esto es mi testimonio es lo que yo te estoy diciendo que es real bendito en nombre del señor pero tienes que ser una oveja obediente no puedes estar hermano haciendo las cosas que a ti te da las ganas hacer hay poder en jesucristo dios te bendiga y si hay un alma que está en sintonía y se quiere arrepentir en esta hora de estar brincando de aquí para allá de allá para acá y en el mundo y en el evangelio y en el mundo en el evangelio y haciendo lo que no hermano no tiene que estar estable no puedes predicar y de momento irte al mundo y entonces después venir a volver a predicar y después irte al mundo otra vez eso no es de dios eso no es de dios está jugando con fuego y te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes bendito el nombre poderoso de jesucristo hermano te está hablando una persona que sabe lo que te está diciendo se paga con consecuencias bien difíciles los que están entrando y saliendo del evangelio estás poniendo tu salvación en juego si suenan las trompetas en cualquier momento este servidor se desaparece de aquí aquellos que se queden viendo a través de la internet cuando yo desaparezca de aquí caiga el micrófono al piso los Walkman hermano y se desaparece uno y usted está viendo y sigue mira que pero que pasó ahí parece que hay problemas técnicos no fue que te quedaste y se fue el hermano Paul en el arrebatamiento bendito el nombre del señor yo no puedo venir aquí hermano a traerle una predicación yo no puedo a traerle una exhortación al pueblo y viviendo fuera del ministerio y en la calle como a mi me da la gana bendito el nombre de jesucristo sabes que yo no voy a tener respaldo del espíritu santo y entonces vamos a venir aquí en la carne no hay un amén no hay un gloria a dios no hay un aleluya bendito el nombre de jesús no hay una alabanza una adoración sabes que dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que hermano que no estén con tanta comelata que no estén con tanta borrachera que no estén con tantas cosas del mundo que busquemos escapar a todo dar hermano todos los días buscando siempre nuestra salvación y escapar de lo que viene lo que viene es algo difícil y vamos mira muchos de nosotros vamos a pasar por principios de dolores y muchos de estos cristianos van a decir no yo mejor me voy para el mundo porque mira imagínate yo voy a negar y van a ser igual que Pedro van a negarlo porque por un plato de lenteja por comida por bebida por agua hermano va a pasar algo difícil en este mundo y aquellos que no estén dispuestos a dar la vida por Jesús y a no negar a Jesucristo son los que van para el cielo Dios te bendiga Dios te guarde y tienes que ser una oveja tienes que escapar y no seas un cabrito Dios te bendiga Dios te guarde en esta hora aquellos que quieran recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador en esta hora repite esta oración conmigo dile Padre Celestial reconozco que soy un pecador si Señor en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados reconozco Señor mis pecados perdóname yo te pido Señor en el nombre de Jesucristo que me perdone yo reconozco que Jesús de Nazaret es tu hijo unigénito que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a tu diestra yo también creo Padre amado que pronto sonará las trompetas y apartarán las ovejas de los cabritos Señor yo te pido Señor en esta hora que escriba mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo a ti sea toda la gloria y toda la honra Señor amén y amén si tú has hecho esta oración de fe conmigo tu nombre está escrito en el libro de la vida pero ahí no termina todo tienes que congregarte tienes que buscar una iglesia que te predique la palabra del Señor tal y como está escrita tienes que buscar la gloria de Dios tienes que buscar bendito el nombre del Señor las cosas que no se ven lo espiritual lo que es sagrado lo que es santo tienes que buscar la justicia de Dios busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura amén Dios te bendiga congrégate busca una iglesia que te predique en la sana doctrina la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mucho cuidado y presta mucha atención amén presta atención a la palabra del Señor y mucho más cuando estén pronunciando y vayan a leer la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque andan muchos engañadores por ahí engañando las almas Dios te bendiga Dios te guarde se despide este servidor hermano Paul Méndez evangelista pastor evangelista de este ministerio postreros tiempos por la gracia y la misericordia del Señor Dios bendiga a todos los hermanos amigos que están en sintonía que siempre están apoyando este ministerio Dios te bendiga Dios te guarde les amo en el nombre del Señor vamos a seguir aquí en vivo y en directo Dios te bendiga de un joven que amaba a Dios que se pasaba todo el día orando y ayunando a Dios amaba con su corazón día y noche adoraba a Dios aunque la gente se pasaba señalando y criticando pero a Daniel no le importaba lo que decía él continuó alabando a Dios y dedicando en su vida pero el rey se molestó y en un pozo lo encerró pero Dios nunca lo abandonó ni tampoco lo dejó el rey el rey cuándote yo que se genre que els ans el eso crime Gracias.